La verdad que hace de que asumimos que estamos en, yo le llamo la casa de brujas, porque estas obras que son a nivel presupuestario, a nivel provincial, porque acuérdense que estas no son obras que las puede encarar ni siquiera un municipio porque son de envergadura muy grande en plata, ¿no? Y nosotros este año apareció el presupuesto de 90 millones de pesos para hacer la obra de cloacas en San Calo Norte, pero claro, uno tiene que ir a llevar el legajo, que ya estaba presentado hace dos años, casi tres, con las correcciones en ese momento, pero bueno, el cambio de gestión, nos vuelven a pedir nuevas recomendaciones o sugerencias de técnicas, cambiar ciertas cosas que estaban mal desarrolladas. Bueno, ese desarrollo se volvió a hacer con la empresa de ingeniería que está haciendo el seguimiento, se volvió a presentar, casualidad que a los 40 días nos vuelven a rechazar, que había que volver a hacer unas rectificaciones técnicas. Se vuelve a realizar esto, no así que no deja de ser un tema económico, porque la empresa que ha hecho ese trabajo en el 2008, dibujando toda esta presentación, que es una carpeta ya de 200 fojas, ¿cobra cada vez que hace una rectificación? Cobra y sale un número de ingeniería, ¿no es cierto? Estamos hablando de 300.000 pesos por cada presentación, que la verdad que a veces uno se preocupa y se asusta porque los números te aparecen de golpe y vos tenés que salir a negociar también ese número con la empresa, que menos mal que la empresa Erron, a cargo de Ricardo Ruiz, que uno tiene una mitad, nos fue dando un poco de flexibilidad en el pago mensual para poder estar. Ahora, la carpeta pasó a su agua provincial, está ahí en estudio, teóricamente estaríamos bien, espero que no salga otro requisito, pero también nos estaba faltando el tema de poder cerrar definitivamente lo que es, tenemos la bomba impulsora y la bomba decantadora, la pileta decantadora, que después el agua sale limpia y se va por el arroyo, ¿no? Bueno, eso nos costó también, llevamos ya 5 o 6 meses y logramos el cierre, hoy casualidad que venís acá, logramos el cierre definitivo de esas dos hectáreas con un valor que vamos a tener que tratar de reunirnos con Andescribano para formalizar un contrato de traspaso de tierra de un dueño hacia la comuna porque es lo que exige tanto provincia y nación para poder terminar y cerrar todo este paquete. ¿Eso lo tienen que comprar ustedes desde la comuna? Claro, exactamente, eso tiene que estar pasado, ya está todo dibujado, por supuesto, el desarrollo técnico, todo, pero claro, exigen que esa tierra, esas dos hectáreas estén pasadas al distrito comunal, está bien, por un lado, como diciendo, no lo quiero más, tenés que cambiar todo un proyecto. Así que, bueno, se logró eso también, así que ahora estamos en camino, hablando con el senador Pirola, porque él se comprometió a trabajar esto desde su sector y poder hablar a infraestructura, ya que tenemos el presupuesto, en el presupuesto los 90 millones de pesos, a ver si de alguna forma o algo podemos lograr todavía que esa carpeta que sigue dando vuelta tenga un cierre de final y un empiece de obra para un determinado tiempo, porque acuérdense que esto pasa a toda nación y con todo lo que vemos políticamente en nación, siempre tenemos algo en el medio para desarrollar. Bien, y hay un principio de acuerdo con el propietario de estas tierras donde se realizarían las lagunas de decantación. Exactamente. ¿El costo de cuánto es? No, el costo tenemos que cerrar ahora... ¿En lo que sea un hectáreo en la zona? ¿Diez mil, doce mil? Sí, porque hay una parte con él muy criteriosamente, un criterio muy bien armado, porque como es tierra de lagunas y demás, se llegó a un número que no es un número excedidamente grande, porque me parece que es lo correcto, así que bueno, lo importante es que también el que hace la sesión del lote también esté protegido y amparado a través de un documento privado que diga que bueno, que la comuna en su momento, cuando se anticipen los fondos y estén los fondos, se podrá ir haciendo cargo de ir pagando después de un acuerdo privado y pagando esas dos hectáreas, ¿no? Así que bueno... ¿Dónde están esas tierras, Víctor? Estamos en la zona, porque viste que el aluvional nuestro viene de oeste a este, así que tiene que ir a parar la laguna acá a mil trescientos metros de distancia, así que estaría al este, casi a mil metros de distancia, sobre cercano al arroyo Malaquía, ¿no? Claro. Donde tienen que ir los bajos correspondientes, ¿no? Claro. Me imagino con cuánta ansiedad para realizar esta obra, porque siempre se va dilatando, ahora que está en el presupuesto oficial y que está, al menos la promesa del gobierno provincial de destinar 90 millones de pesos en este tiempo, así todo, no es que la obra arranca mañana, hay que ser también prudente. No, 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 para nada, nosotros nos sentamos con Mayna el 7 de enero, nos sentamos con él. ¿Quién es Mayna? Mayna es hoy el secretario que está a cargo de todas las obras de infraestructura de lo que son los servicios cloacales y demás de la provincia. Eso nos dio, bueno, ahí nos explicó muy bien todo lo que iba a venir y iba a pasar y se hablaba muy bien, ella explicaba que lo que empezábamos ahora, bueno, podríamos llegar a fin de año, yo veo que a fin de año tampoco vamos a llegar, pero por lo menos cerrar todo lo que es técnico y todo lo que se necesitaba es muy importante, ¿no? Hoy por lo menos ya podemos presentar de qué están las rectificaciones hechas dos veces, que está el acuerdo, está dibujado todo el anteproyecto de la decantadora y la división de la parcela y está el ok, que ahora cerramos hoy, de la tierra cedida a la comuna. ¿Esta obra tiene un costo para el frentista? Por supuesto, son créditos que se da de la Nación. La Nación cubre el 75% del crédito, ¿no? Son obras nacidas de la Nación. El otro 25% es la provincia la que pone el resto de esta obra. Así que el frentista después, bueno, esas son cosas que después lo desarrollan ingenieros, acá no hay personal ni siquiera instrumentador para desarrollar esto. Estas son obras públicas que vienen de la Nación, justamente las empresas que hacen estas obras son las que después tienen a cargo de desarrollarlas, porque hay una jefatura técnica tanto en aguas provinciales de la provincia como la empresa misma que está haciendo esto. Pero hoy se tiene una idea de cuánto le puede costar al frentista a la obra de Cloacas, ¿no? No, no, porque, a ver, nosotros el número se hizo en su momento para, el año pasado se hizo ese número para tratar de totalizar, llegar, encima si vos te dices te damos 90 millones, no te lo dan, te lo dan parcializado, o sea, uno lo que quiere llegar, es como hablábamos con la empresa de ingeniería, llegar a cubrir por lo menos un 30% del pueblo, por supuesto que lo más importante es tener la bomba impulsora y la recantadora para después ir haciendo lititos tramos, ¿no? Seguro, es decir, que estos 90 millones no es un subsidio de la provincia, sino un crédito de la provincia que asegure la obra, la finalización de la obra. Después la provincia se hace, la provincia descuenta de coparticipación, porque siempre se descuenta de coparticipación y a partir de ahí que tengamos el número de lo que se va a hacer, los vecinos nos reunimos, haremos el número con los ingenieros y dirán, bueno, este es el plan de pago, es de acuerdo a lo que también la Nación limita, si te da distintas posibilidades de pago, lo mismo que son las obras de gas, las obras de agua y demás.